¿Señora, quiere espectáculo? ¡Espectáculo le vamos a dar! El día de hoy tenemos toda la información del mundo de los espectáculos y muy contentos con lo que pasó, con la invitación que le dieron a nuestra compañera Janeth García. ¡Qué bárbaro! Felicidades de verdad a nuestra compañera Janeth García por esto y sobre todo gracias a los amigos de TV Novelas. Y un saludo también a su representante Pepe, que ha hecho una labor maravillosa, de verdad, que han sabido canalizar como tú le dices, el torbellino como la bautizaste de las redes sociales han canalizado y han llegado a ella proyectos maravillosos. Una chava bien trabajadora, que siempre decimos que tiene dirección en propósito y aquí está orgullosamente apareciendo al lado de grandes figuras. Así es, y felicidades de nueva cuenta a nuestra compañera Janeth García por todos los logros que ha obtenido hasta el momento y este es un logro más, por supuesto. Así es, también se le dio un reconocimiento a la trayectoria de Lolita Ayala un merecido homenaje al maestro Juan Gabriel en voz de Edith Márquez, un evento que tuvo muchos tintes de nostalgia. Así es. ¿Lo vemos? ¿Vamos a verlo? Vamos a ver. La revista TV y Novelas celebró su edición de los más bellos de TV y Novelas en una fiesta que reunió a actrices, cantantes y conductores en una noche que premió a la conductora Lolita Ayala por su trayectoria y culminó con un merecido homenaje al maestro Juan Gabriel en voz de Edith Márquez un evento que tuvo tintes de nostalgia. Él era una gran influencia para mí yo lo admiraba profundamente pero bueno, vivirá en nuestros corazones y con su música y sus letras maravillosas vivirá por siempre. Yo todavía no puedo creer que me hayan incluido en esta lista de las más bellas pero me siento muy halagada. Sí, él nos dejó un legado maravilloso con su música, entonces siempre va a vivir en nuestros corazones. Pero el cielo está de fiesta y pues nosotros hay que estar contentos y tranquilos de que está descansando en paz. Por su parte la actriz y cantante Dulce María compartió una bella anécdota con la ahora leyenda Juan Gabriel. Estaba justo en Santa Mónica estábamos comiendo y de repente llegaron y me dijeron, te mandan esta flor que era una flor en forma de servilleta bueno, más bien una servilleta hecha flor me la dieron y yo así, se te la manda don Alberto y yo así volteo y dicen no, entonces fui y le agradecí muchísimo le dije que lo admiraba muchísimo. Dana García fue otra afortunada de vivir la calidad humana del intérprete de El Noa Noa. Encerraba en un elevador entre dos pisos una hora sin aire acondicionado en Cancún mira, la verdad ahí es cuando tú mides la grandeza de una persona y la grandeza de una estrella. Él no dijo nada, él no se quejó él solo decía tranquilos, estoy bien. Fabiola Guajardo, Laura Carmine, Alejandra García, Sara Corrales, Janet García, Irina Baeva y Livia Brito fueron solo algunas de las bellezas que engalanaron la velada. Y agradecida con la revista TV Novelas por invitarme a formar parte de esta edición tan importante. Ay sí, escuchaba muchísimos la de amor eterno e inolvidable la de vamos al Noa 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 hay de todo, para cantar, para bailar le digo que Juan Gabriel tenía todo. La verdad, súper emocionada ser parte de este evento, de verdad que maravilla un honor para mí. Televisa Espectáculos, Edén Dorantes Esa Yanet antes nos va a hablar Oye, anda entre puro grande antes saluda Felicidades, Janet García